hola chicas estamos de regreso y pues aquí les voy a enseñar unas pequeñas compritas que hice en línea amazon este mercury y en sanro arcadia en california y les empiezo a enseñar lo que compré me mandaron esta tarjetita donde compré estos lapicitos me los mandaron de onolulu este son de kit y compré este set por 12 dólares me parece con tu envío venía este lapicito amarillo son del año 2001 estos un rojo un azul también es del 2001 si del 2001 también este otro rosita este es de 2001 también bien otro amarillo igual el otro otro rosita igual que el otro y este rosita que este si trae goma este es del año este no dice este si no dice nada y esta este otro que es del año 2002 este que esta super bonito este también estos son los lapicitos que compre estan padres todos son sanrio menos el de goma porque ese no trae ni de que edición sea ni de que año y los demás si compre eso esta tarjeta luego compre esto en amazon les dije que estaba como loca buscando algo que fuera rosita porque me voy a cambiar todo lo de la cocina así que cuando ya cambie todo ahora si nuevo voy a meter todas mis cosas nuevas si se recuerdan que una vez compre un set de tenacitas de pinzitas que son para la cocinada y son del mismo color con rosbol y así que encontré estos ahorita me costaron 20 dolares pero esta super padre todos son amarillos el material esta bien duro esta bueno trae hasta el para pachurrar los frijoles o para hacer puré esta esto esta la de la de los espaguetis la para pasta es esta las palas esta que yo tambien la uso la tengo bueno todas las uso y trae un cucharoncito y una cuchara son 7 piezas esta perfecto me encanto este y ya pusieron abajo el este lo que le faltaba chicas ya este bajé a trapear hace rato ya nada más falta comprarle las tapas para los enchufes y ir por los muebles y empieza todo abajo y ya a arreglar todo ese desmadre de juguetes y cosas que tengo abajo así que ojalá que quepan todas las cosas de planner los washi los voy a decorar también para la pared todos los que tiene colgados en el cuarto los voy a modificar los voy a poner ahí abajo este voy a pintar yo creo un un estante que tengo no me gusta así que lo voy a cambiar de color aprovechando que tengo pinturas no sé si ponerlo blanco o rosita tengo de las dos mi esposo me compro latas de lo que yo quisiera cambiar y también compre ahhh chicas esto como lo queria pero lo tenian demasiado caro asi que me esperé y este de 50 dolares que lo tenian aqui en linea en venta me mandaron mi tarjetita ahi de que compre miren queria mucho esto yo y lo consegui en 26 pesos mas el shipping me salio como en 30, 32 dolares pero yo lo queria mucho miren que bonita esta la caja es de Japón la edicion de Japón que sacaron del McDonald's ay 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 asi que vamos a abrir se cayo la agarraderita esa va aqui puesta para que la agarras asi yo la agarre ya sea para el carro pero como mi carro esta viejito y como que no le quiero invertir mucho ahorita ya algún dia que estrenen un carro pues ya veremos este pero por mientras lo quiero para poner mis plumas o mis lapices miren tiene bastante espacio esta super hermosa la cabeza de Maimelos y miren y le voy a poner su estrapa y trae tambien para ponerselo aqui o aqui adentro asi que esta me encanto miren que hermosa esta chicas no esta mas bonita de lo que pense esta grandecita esta perfecta para mi y quiero para mis plumas o lapices asi que miren ay quede fascinada chicas no tiene ni idea cuanto yo lo queria estos y Wendy me acuerdo que me dijo que no los pudo conseguir porque yo le dijo a la gente te encargo uno mucho 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 porque yo si los quiero y Samarita ya las fui a buscar pero no encontre volaron y si porque mucha gente las estuvo vendiendo aqui pero las daban demasiado cara 50 dolares es demasiado para una de estas y allá las estaban dando me parece entre 10 y 12 dolares en Japón asi que pues dije ya bajarla a 26 pesitos pues es algo verdad dije pero no pienso dar 50 pesos ah ah por mucho que yo lo quiera en Sanrio Arcadia en California chicas consegui unas poquitas de cositas aqui esta la caja en Sanrio Arcadia aqui esta me la mandaron compre este porta jabones me costo 11.99 no se si usarlo para el baño cuando me lo cambien o para la cocina asi que todavia no lo voy a usar lo voy a guardar este compre tambien me mandaron unos dulces me mandaron unos dulces una 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 stamp me parece que es oh no es un tattoo es un tattoo ahi esta es un tattoo me regalaron un pin de Kitty me dieron unas este chicles tambien y compre una cuchara con sangre original de estas de Kiki Lala miren compre el pan de ellos con el tenedor a tres dolares a tres dolares cada cosa y me compre el par de maimelo y tambien estan bien bonitos no puedo con tanta hermosura pues compre el tenedor y la cuchara de los dos miren chicas miren mis uñitas son las mias cortitas este me las hizo la caro pero lo voy a cambiar el color dice caro que no le gustara asi que me va a hacer otro color otro diseño ahora no se si mañana hoy hasta me mando el ticket y todo de la compra tambien compre chiquis miren miren tambien es sale original si no me equivoco si de los angelitos para organizar se acuerdan el que le vendia a Cali ay ese esta hermoso chicas me arrepiento de no haber ordenado uno para mi tambien pero en esos tiempos era muy pobre y no tenia nada de dinero ahorita sigo siendo pobre verdad pero pues tengo mi ahorrito y es que ahora si puedo con lo que ahorre de mis regalos de cumpleaños pues ya me puedo comprar mis cositas y antes no me gastaba todo mi dinero y ahorita no ahorita ya ahora por eso aprovecho cuando veo algo que me gusta me lo compro miren este es de acrilico aquel era de madera estaba super bonito tambien y era un poquito mas grande a lo que recuerdo pero era parecido al modelo traia esos de este y traia su cajoncito aqui ahi lo dejo porque no quiero que se me vaya a rayar porque la otra vez por andar ahi chismoseando con uno de estos que compre sin querer lo raye y se me hizo bien feo y me costó claro que era lo peor asi que por eso ahorita ando cuidando mis de estos que no se me vayan a rayar este me costo este me costo 43 dolares este pero esta bien bonito valio la pena y tambien compre chicas no habian de maimelo y vea rocita yo lo queria y luego tambien iba a comprar unos este para plumas unos organizadores que daban vueltas se agotaban no encontre de ningun personaje pero pues ni modo y me compre este que es para los rollos de servilletas va aca abajo y tiene aqui una cajita para organizar cositas papeles o algo y aqui van los estantes estos puestos aqui para colgar el rollo de servilletas mira tambien esta la original este me costo 23 dolares si no me equivoco si 23 dolares asi se ve ya y le dije mandame el tequiti no importa el de angelitos de cualquiera que este pero yo lo quiero para mi cocina y asi que pues ando bien contenta compre estas cosas tambien bonitas no quiero que nada se me raye ni se me maltrate porque luego al moverlas se me hacen bien feas se me golpean mucho las cosas y por ultimo chicas ahi mismo en Sanrio Arcadia mire que tenian esta sanduichera de Sanrio caracteres de Japón esta que trae todos los personajes estos la kitty la my melody a Pochaco y al y que creen saben cual era el precio ahi 150 dolares obvio no los iba a pagar por mucho que me gustaran no los iba a pagar es demasiado dinero y que creen y que creen que en Mercury que me la encuentro y todavia pedi descuento y que me la dejan en 65 dolares con todo el chipping y me parece bastante bueno el precio porque es pues Sanrio la sacaron la sacaron alla en Japón y esta hermosa la sanduichera me fascino mucho esta bien bonita déjenselas muestro la voy a sacar yo ya la saque ya la revise porque me encanto mucho y no me podia aguantar las ganas chiquis miren que bonita esta y su conector es normal como el que usamos aqui eso es lo que estaba pensando ya cuando lo habia comprado dije ay que no voy a traer este conector de Japón porque ya vali voy a buscar un adaptador asi que este os trae aqui sus personajes y esta super padre ya cuando la abren miren ay no esta hermoso si 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 chiquis me encanto esta se acuerdan que yo les dije me falta la sanduichera de Kitty pues nunca la consegui pues ya no la necesito porque yo con esta me doy por mas que bien servida porque traia my melody tambien y asi que uuuu me faltaron mis angelitos nomas pero esta hermosa esta y que creen chiquis que hasta aqui con el videito y pues ya pronto no se si mañana puedo me lanzo por mis muebles para ya empezar abajo y estarles haciendo en vivo mientras estoy organizando para no aburrirme me acompañen y chismosemos juntas aqui ya saben su amiga Nancy las quiere mucho 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 muchos besitos chicas las quiero que esten bien que Diosito me las bendiga portense bien y si se portan mal me invitan chiquis hablenme o dejenme un mensaje ya saben saludos a mi amiguita estel a monica a a esta mi amiga andrea a mis amigas de de argentina a esta a erica y a ay a melanie y a mi otra amiga como se llama ay se me va el nombre espérenme 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 dame un segundito espérenme 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 muuuh ontas a valeria ughh a argentina porque ellas que fueron a la escuela creo que ellas estaban haciendo la universidad valeria y erica pues espero que salgan bien los exámenes chicas las quiero mucho un abrazo saludos a todas mis amiguis a todas las que siempre están aqui apoyándome Dejándome sus comentarios, ya saben que yo siempre Los leo, la que quiera, saludos Con confianza, nada más ahí me dejan Si quieren que felicite a alguno de sus hijos A su mamá o a quien quieran, igual Me dejan un mensaje, yo con gusto lo hago En el próximo video o en algún en vivo Este, y pues Que estén muy bien, saludos a Wendy, a Lilian A ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Perlita A mi amiga Marta A... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Es que luego se me olvidan Todas a la mera hora Chicas, si me falta alguna, nada más me acuerdo A veces se me habla bien, las quiero chicas Se cuidan mucho y bye